Dentro de esos testimonios hay alguno que quiero resaltar en algo que no se ha dicho hasta ahora, nada más. Por ejemplo, el de Bidonde me quedó muy marcado que al ver la agresión se quedó paralizado. Pero no solamente se quedó paralizado, sino que eso motivó que terminara ahí sus vacaciones, que pidiera a su padre que lo viniera a buscar y se volvió a Buenos Aires. O sea, imagínense la impresión que una situación como la que él vivió, para que un pibe de la misma edad decida irse, decida volver a su casa y cargar con una culpa. Con la culpa de no haber podido hacer nada. A tal punto que en esta audiencia dijo que si le volviera a pasar una cosa similar con un amigo de él, no dudaría en tirarse encima. a tal punto que no le hizo caso a su madre y después que ella se fue a dormir a las dos de la mañana llamó a la comisaría para ponerse a disposición de la justicia. O sea, ese es el medio, su señoría, empleado para cometer este crimen. No tiene nada que ver con una maniobra preintencional. Y cualquiera que diga eso, cualquiera, cualquier, iba a usar un insulto y no lo voy a usar, pero cualquier persona que se crea que porque tiene un título de abogado puede venir a mantener esa situación en cualquier lugar está totalmente equivocada.